El día de hoy, en la casa de los famosos, Dian no estuvo tan convencido de cómo recibió la respuesta al cuarto mar después de que él se salvara. Y bueno, menciona lo que es Agustín, que este es un reality y es básicamente de estrategias. Si Ricardo no puede sacar a nadie, significa que entonces Tierra es evidente que no podrá hacerlo, ya que ya se expuso Gomita, Ricardo, Mariana y cualquier otro de Tierra que ha salido. Pero Ricardo, la verdad, sí lo tomó mal porque mencionó que él sí tenía un poquito de esperanza de que Sian lo salvará, pero aquí Sian es el afectado porque su grupo Mar lo ha recibido totalmente a mal, de que wow, realmente no es un caballero y no actúo como tal, simplemente le tiene miedo a la placa y decir me salvo por estrategia significa que me salvo porque yo no tengo fuerza y sé que si voy ahí me van a sacar. Básicamente Sian sí fue muy deplorable su comportamiento. Brigitte se despide de lo que es Ricardo porque sabe muy bien que ya no lo va a volver a ver dentro de la casa, pero bueno, Ricardo le menciona ánimo y además de esto sabemos muy bien que Agustín también le hubiera encantado que Sian tomara otra decisión, sin embargo ahora será Sian y Agustín contra todo Mar. Literalmente a estas instancias llegamos porque sí o sí esta semana era para que saliera Ricardo o Sian y Adrián Marcelo no se hubiera ido, sin embargo como se fue básicamente ya no tienen juego como tal Tierra y ya solamente es esperar a que salga uno a uno y es lo que está pasando en la casa de los famosos, mientras tanto ahora Sian está un tanto incómodo. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta fiesta, cómo se desenvuelve porque sí, solamente son tres famosas y tres famosos porque Arad y Mario son en el 2007 temprano. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!